Rogelio Fernández, Colón de Villas Oriente de San Nicolás Espérame Si voy a lucir la playera, ¿cómo pone la cámara 3? Pero bueno Felicidades por narrar el partido de Monterrey América Rodolfo García de las Torres Que si por favor pueden pasar el video de la Palma Rivas En contra del jugador del Toluca Para ver cuantas veces lo detuvo No Le voy a pasar el video del partido Pero ya no vea nada El marcador ya se sabe Vea la velocidad del Toluca Y vea que horas llega el jugador de Tigres a marcar Véalo todo el video Para que constate usted Que la preparación física del equipo de Tigres Es nula Nula, es menos cero Este equipo está extraordinariamente bien preparado Y este no Por esa razón el marcador De 4 a 1 te está diciendo la verdad Mira, ahí va a empezar Vean la velocidad de Tigres ¿A qué hora llegan a marcar? ¿En qué momento? ¿En qué momento llegan a marcar? Sí, ahí va, mira Para atrás El otro llega tarde El otro llega tarde Se le adelantó ¡Hombre! Le sacó ventaja Y viene el tiro Y viene el tiro Y ahora obviamente ¡Hombre! 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 Y mueve la patita Benítez se quería salir del partido Dígamelo, dígamelo si no Aquí nos perdona ¡Hombre! 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 La de en medio Todos salieron No hay marca No hay Gringo Castro Queda totalmente eliminado Por el golpe que le dan en la cara Pero ese hombre queda solo Este hombre queda solo Y tiene tiempo Para colocar la pelota Para dominar la pelota Porque repito Tigres, perdónenme Peckerman No lo está entrenando bien Eso de que puerta cerrada Y cámaras para afuera Es porque no quiere él Que vea a nadie Su trabajo Tan Amateur Tan amateur Es la palabra Para no utilizar una palabra Más recia ahorita Que estamos empezando Una campaña de apoyo para Tigres Pero de apoyo Y luego vamos a ver El perrito En el gimnasio ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un equipo Preparado para alto rendimiento O vamos a quedarnos Con la que Tomás Boya Espinosa Viene para vengarse Un tiro aquí de Don Marino Y el córner Que se remata Antes Que el defensa Se dé cuenta Que el delantero Allá viene Ya le sacó la ventaja Me parece que a Molina Y le coloca la pelota Oye ese gol Es una risa De veras Que te rematen Así en el área chica Es una perfecta humillación Y gol Gracias a Palos No fueron otros Tres o cuatro más Arranca el defensa tarde Llega tarde Ahí lo driblan Este dribbling Lo tiene hecho El delantero Cada rato Se comen Los defensas La misma finta Y tira gol Y tira gol Y tira gol finalmente Mancilla Y Peckerman Anda feliz Anda feliz En hombres Relaciones públicas En relaciones públicas De veras Te da a ti Te da a ti un poquito Y la voz Atenas se le escucha Y dice Yo voy a pedirle a usted Que trate de hacer las cosas Lo mejor posible Porque Es un buen hombre Pero no es el técnico Del equipo de Tigres ¿Quién lo cambió? El consejo El consejo Todas las culpas Van a dar directamente Al consejo El consejo El consejo El maestro Que anda de arriba Para abajo Y esos son los que Nos han echado a perder A los tigres De la autónoma De Nuevo León Pero no se va No se va Tigres no se va Pausa comercial Y retornamos A cuando las sierras Aceites y ganas